Dicen que gracias a los medios de comunicación que han venido haciendo un trabajo de la mano para proporcionar el ejercicio que usted tiene aproximadamente a la realización. Si sería bueno de pronto que lo quieran estar allá porque queda como en el ambiente que los medios están y en la otra parte dicen que no están. Lo mismo queda en el ambiente que los secretarios no están. El otro está prestando una buena sabor a los amigos que vienen de la libertad de la aleación como nada que viene. Básicamente eso, mi amigo Gustavo Rodante. Muchas gracias por su compañía.